Ya estuvo, ¿sabes? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Que les caigo gorda o qué? Rújale, pichón, órale, a ver, aquí estoy. ¿Qué modales son esos, niña? Pues los únicos que pensé cuando me quieren ingunear. ¿Sabes qué? Si yo no le pedía al don güero este que me trajera, pues fue el padre Honorio. Si no soy bien recibida, pues ahorita mismo me pinto para mi barrio Juan Dieguito. Yo ni quería venir para acá. Pues te hubieras negado. Pues sí, pero no pude. No, pues todavía hay tiempo, hija. Es más, ahorita mismo le voy a decir al don güero que me retoche para mi barrio. Aquí se rompió una taza y queda a quien para su cantón. Espera, no seas imprudente. No molestes a mi esposo. Aquí no te puedes comportar como en tu barrio, entiéndelo. Pues es que si me quieren poner la pata encima, pues yo no me sé portar de otra manera. Tía, te recomiendo prudencia y mucha paciencia con esta marginal. ¿Quién sabe las razones que ha tenido tío Fernando para traerla? Bien, les dije que fue el padre Honore que le dijo que me diera trabajo de sirviente en esta casa. ¿Y tú crees que puedes ser sirvienta en una casa como esta? Sí, mom. Si me enseñan, pues yo aprendo, hija. Además, yo ya sé que tengo un chorro de cosas que aprender. Ay, porque usted debe saber seguido que no es lo mismo trabajar de sirviente en una casa que de pepenadora en un tiradero de basura. ¿Pepenadora? ¿Eso es lo que tú hacías? Ah, sí, señora. Y a mucha honra.